Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario Permiso De Luisa Ortega Díaz, no se ha podido continuar informando con más precisión debido a que estamos esperando que se quede tranquila en un solo sitio Su último rastro lo dejó en Brasil y se dice que asistió a un encuentro de fiscales americanos La hubiéramos retratado, pero cuando levantamos la cámara para hacerlo ya se había ido La DEA la busca intensamente, no como una solicitada sino para que termine de montarse una buena vez por todas en el avión para llevarla a los Estados Unidos y que arranque su exitosa temporada de ópera esperada por el mundo entero Dicen que dejará pálida a la caballera Parece ser que donde se detuvo por más tiempo fue en el supercompleto y lujoso Duty Free del aeropuerto de Panamá Allí estaba cuando el presidente panameño anunció lo de las visas Así que tan gentil recibimiento ante él decidió huir otra vez El tema con nuestra migración y no es el caso de Luis Ortega y es sí referido a lo que dice el presidente de Panamá es que sale del país gente muy calificada altamente entrenada formada en las mejores universidades de Venezuela y del mundo Luego, cuando antiguamente llegaba una oleada de refugiados de algún país Todos los que los recibían se alegraban y decían ¡Ay, qué bueno! Más jardineros, más planchadoras, más choferes más cuidadoras para los niños, más cocineras para las casas y más barato porque vienen huyendo, no tienen papeles Entonces se les paga Pero ahora no Allí vienen los venezolanos, se escucha gritar Y entonces son todos los presidentes, vicepresidentes y gerentes generales de las grandes corporaciones transnacionales los que comienzan a temblar ¡Ay, mi madre! Ahí vienen los venezolanos, ya nos van a quitar los cargos Bueno, esta es una manera graciosa de verlo Al menos bittersweet, pero no es así, no Los venezolanos que llegamos a cualquier parte del mundo estamos haciendo de todo por sobrevivir Trabajando duro Dicen que en los grandes country clubs de las capitales de estos países las señoras acomodadas tienen ahora un concurso se reúnen a jugar canastas y todas presumen de los currículas de sus cuidadoras servicios y personal de adentro en sus casas ¡Ay! Hoy la vicepresidente de banco me estaba limpiando la vajilla y me contó tal cosa Y la otra pues mi pediatra mientras le planchaba los calzoncillos a mi marido me confesó que ¡Taca, taca, taca! A mí me dijo la ingeniera aeronáutica mientras pasaba la fregona que... Pues el arquitecto que le maneja a mi marido dice que no sé cuánto Y así pues, somos la diáspora más selecta del planeta Pero igualmente, ahora sí hablando en serio Muy agradecida de ustedes Que nos han permitido dar de comer a los nuestros con sus generosos empleos Que Dios los bendiga Bueno amigos, vamos a hablar de Paradise Car Rental Para continuar, Costa Rica tiene paisajes exóticos, playas exuberantes, bosques, montañas Pero un secreto Un único secreto para recorrerla El secreto es Paradise Car Rental ¿Por qué? Porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo, para cada actividad Pero sobre todo, las mejores tarifas, las más económicas, las más convenientes Paradise Car Rental Recuerde, visítenos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María En oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Paradise Car Rental Bueno, definitivamente hoy con este clima Yo no sé ustedes, pero yo soy así, yo soy como del clima Con este clima de hoy, yo ando más que otra cosa de Caracas Bistró Ambar Porque este es el momento en el que uno se puede meter allí Y a través del cristal ver la lluvia Y mientras liba alguna bebida espirituosa Uno ve llover Y en la lluvia, la lluvia va bañando los recuerdos Y la nostalgia Y entonces ahí es donde uno realmente se siente feliz de contar con un lugar como Caracas Caracas Bistró Ambar Es el lugar perfecto para hacer esa pausa Entre la tarde y la noche O a esta hora, entre la noche y el resto de la noche Si es que quiere hacer pausa, si no, debe de ti eso Caracas Bistró Ambar Recuerden, estamos ahí en el Centro Comercial Las Palmas Ahora tengo teleprompter y apuntador Centro Comercial Las Palmas En Guachipelín ¡Yes! Soy un local ya prácticamente Bueno Volvamos al drama La aventura de Luisa Ortega Díaz Esta va a escribir más libros que Marco Polo cuando termine ese viaje Luisa Ortega Díaz fue recibida en Brasil Con oferta de asilo político Brasil le ofreció hoy a la fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz Este asilo Que abandonó Porque salió de Venezuela tras ser acusada de traición por el régimen de Nicolás Maduro Hasta ahora ha recibido oferta de asilo en Colombia y Brasil Pero según fuentes cercanas no ha decidido dónde se radicará La oferta de asilo fue anunciada hoy por el ministro brasileño de Relaciones Exteriores Aloisio Núñez Tras reunirse con Ortega en Brasilia De todas maneras yo creo que ella antes de establecerse en algún lugar Ella va a tener que hacer una larga parada en los cuarteles de la DEA Después tendrá que ir a los de la CIA y seguramente al FBI Ella sabe que Brasil le ofrece asilo por tener uno de los estatutos de los refugiados más modernos del mundo Ella sabe que en caso de que lo necesite por ser un caso notorio de persecución política Le sería concedido inmediatamente Esto lo afirmó el ministro brasileño Interrogado sobre si Ortega estaría buscando asilo en Estados Unidos Los Núñez dijo que la fiscal le manifestó su intención de permanecer en Sudamérica Aunque en los próximos días tiene una agenda internacional Debido a que pretende ir a la Haya y a la DEA Se dan cuenta que si va a Estados Unidos Ortega llegó en la madrugada de este miércoles a Brasilia Para participar en una reunión de fiscales de los países de Mercosur En la que fue tratada como la fiscal legítima de Venezuela Y que aprovechó para denunciar que sufre una persecución política Por sus investigaciones de corrupción contra altas autoridades La fiscal afirmó que tiene muchas pruebas de corrupción Contra los principales dirigentes chavistas Y contra el presidente Nicolás Maduro Que pretende entregársela a otros países para que las investiguen Tengo pruebas en el caso Odebrecht Que comprometen a Maduro, a Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez y a otros Afirmó Ortega Bueno La denuncia que en las redes recibe más cantidad de retuits al día En las últimas semanas Es la forzosa desaparición del general Raúl Isaías Baduel Guillermo Rojas, abogado del general Raúl Isaías Baduel Informó este miércoles que no manejan ninguna información Sobre dónde se encuentra recudido el militar retirado Dicen que los sótanos del Ministerio de la Defensa Otros dicen que las mazmorras del helicoide Otros dicen que lo tienen de nuevo en ramo verde Expresó que el único dato oficial que recibió Fue que debería estar en el Ministerio de la Defensa En una celda de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM Sin embargo, al acudir a las instancias Tampoco consiguieron respuesta Raín Baduel, hija del general retirado Del ejército, explicó a medios de comunicación Que se trata de un caso de desaparición forzosa Lo que marca un precedente importante Puesto que más ciudadanos o militares Podrían desaparecer por orden del gobierno El abogado Rojas informó que a Baduel Lo están imputando por traición a la patria Y por instar a la rebelión Sin embargo, en el caso legal No está eso, sino que lo imputan como autor Aseguró el abogado Familiares y representantes legales del general Indicaron que ingresaron Un recurso de habeas corpus Al Tribunal Supremo de Justicia Dado que hicieron denuncias en la Fiscalía Y no han recibido respuesta Claro, porque además esa Fiscalía No se sabe para quién trabaja Porque además ese fiscal no es fiscal Ese es un fiscal títere De la Asamblea Nacional Constituyente Cubana Que es Tarek William Saab El verdadero fiscal Es la doctora Luis Ortega Díaz Que ahorita está Huyendo de las garras De la dictadura madurista Desde este 1 de octubre Venezolanos necesitarán visa Para ingresar a Panamá El presidente de Panamá Juan Carlos Varela Informó este martes Que desde el 1 de octubre Los venezolanos que viajen a su país Necesitarán una visa estampada Para poder ingresar a su territorio En cadena nacional Varela indicó Que la situación de Venezuela Ha provocado la migración De miles de personas Que buscan un mejor futuro Para ellos y sus familias Y que la ruptura del orden democrático En ese país Pone en riesgo la seguridad Economía Y fuentes de empleo De los panameños Bueno, lo acaba de decir Mike Pence Del peligro que está representando Venezuela Para toda la región La situación de Venezuela Ha provocado La migración de miles de personas Que buscan un mejor futuro Para ellos y sus familias A nuestro país Han llegado Más de 60 mil venezolanos En los últimos 6 años Panamá los ha recibido Y les ha brindado Las oportunidades Para incorporarse Legalmente A nuestro país Ante la ruptura Del orden democrático En Venezuela Situación que pone en riesgo Nuestra seguridad Nuestra economía Y las fuentes de empleo De los panameños Y panameñas Y luego de un profundo análisis He tomado la decisión De exigir Visa A los ciudadanos venezolanos Que quieran viajar a Panamá Son medidas difíciles Pero la situación en Venezuela Ha empeorado Debido a la decisión De la Asamblea Nacional Constituyente De disolver La Asamblea Nacional Venezolana Y respetando Los principios democráticos La paz social Y actuando Contra la voz del pueblo Las medidas Que estoy tomando Son las siguientes A partir Del 1 de octubre De 2017 Los venezolanos Que viajen A la República de Panamá Necesitarán Visa estampada El Ministerio De Relaciones Exteriores En conjunto Con el Servicio Nacional De Migración Tendrán 30 días Para realizar Las coordinaciones Necesarias A fin de ejecutar Esta decisión Consecuentes Con nuestro compromiso De solidaridad Y trato humanitario Otorgaremos Estatus migratorio A los 25.000 Venezolanos Que fueron debidamente Censados Hasta el 30 de junio De 2017 Las medidas Que estoy tomando El día de hoy Se mantendrán Hasta tanto No se recupere El orden democrático Se restaure la constitución Y se respeten Los derechos humanos En Venezuela Bueno Por muy duro Y feo Que esto suene Es Una medida Que tiene mucho sentido Un mercado Como el de Panamá No puede recibir De un día Para otro Una avalancha De Trabajadores De gente Solicitando empleo En necesidad De servicios médicos De seguridad Y salud Porque colapsaría El sistema Del Estado Panameño Eso tiene sentido Suena mal Duele Pero tiene sentido Y a la vez Es muy hermoso Ver como Sin embargo Nuestra hermana República de Colombia Y el Brasil También El Estado brasileño Están implementando medidas Para todo lo contrario Para agilizar Y facilitar El ingreso De venezolanos Tengo una suerte Que tiene un país Como Venezuela Que está en la parte Más septentrional De América del Sur Porque es un país Continental Donde la gente Hasta andando Como lo están haciendo O conduciendo Por tierra Pueden llegar Ya sea a la frontera Con Colombia O a la frontera Con Brasil Bueno Volviendo a la medida El gobierno de Panamá Esta medida Generó angustia Indignación Entre los venezolanos Radicados en ese país Pero están conscientes De que la comunidad De venezolanos En Panamá Ha crecido visiblemente En los últimos dos años Lamentaron que la medida Sea implementada En la peor época Justo cuando el país Petrolero Lidera las cifras migratorias Por la crisis generada Gracias a la dictadura Que los gobierna En contraste Los panameños Expresaron hoy Su conformidad Por la medida Optada por el gobierno De Varela Alegan que la presencia De venezolanos Reduce las ofertas Laborales del país Esto es absolutamente Comprensible Que nadie se moleste Porque realmente Repito Una economía Como la panameña No puede aguantar Esa avalanche Ha sido realmente Desmedida La llegada De venezolanos A Panamá Y como ha sido A buena parte De Centroamérica Solo que En otros países Han sido un poco Más generosos Para dejarse permear Por la desbordada Y desesperada Migración venezolana Pero repito Gracias a Dios Hay esperanza En Colombia Hay esperanza En Brasil Luego Lo ideal sería Que los venezolanos Pensaran Primero en Colombia Que está Presta Para acogerlos Al igual que Brasil Y no Llegar a Un país Como Panamá Donde además Ahora Se la pusieron Chiquitica Para decirlo En criollo Y hablando De Panamá Allí en Panamá Está El mejor Servicio De mecánica Para un acertado Diagnóstico Y cuidado intensivo De su vehículo Eso es en la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Recuerde La mecánica general Para autos Y para 4x4 Está en CarMix Panamá Tenemos Todos los servicios Inclusive El de pulitura O pulimento Detailing Revisión Un servicio Y mantenimiento Del aire acondicionado Instalación De accesorios Para cualquier tipo De auto Y de 4x4 Visítenos CarMix Es nuestro nombre Calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Teléfono 6671 2563 CarMix Bueno Todavía nos queda agosto Que estamos a 24 Pero no me hablen así Oye ¿Tú has visto el grito 23? Un poquito de No señor Orlando Todavía no es 24 Es 23 Lo que pasa es que Usted es tan moderno Y está tan al día Que está un día más adelante Que el resto de Si se le habla a uno Gracias Con la más completa Bodega de vinos En la zona Caray Que bendigo No hay que esperar Una vez al año Que me equivoque A ver como me corrigen El restaurante Más Restaurante Mastranto El restaurante Lorenzo Me vuelvo un mastranto Con los restaurantes Le brinda Las más exquisitas Creaciones de la cocina Italiana Un servicio Y atención Insuperables Además de esto Este mes Recuerda que está Por eso pregunté La fecha De ayer De mañana De hoy Porque Porque Todavía tenemos El día de la madre Todavía es madre En Lorenzos Así que visítenos Por favor Ahí en En el callejón De la La mentira En la Piazza Iscazù Lorenzo Es la mera Cucina italiana El centro comercial De Piazza Iscazù Creo que necesito Más de esto Ya regresamos La Universidad De Ciencias Empresariales Nos recuerda Que En la vida Moderna La preparación Académica No es un lujo Ay no es que Como él tiene dinero Él estudió No O estudió O no es que No tiene dinero No va a tener dinero Nunca porque no va a conseguir Trabajo nunca Porque no tiene Una carrera universitaria Una carrera en ciencias Empresariales Te alista para triunfar En la búsqueda De tu mejor Futuro financiero Y la USEM La Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales Ha sido creada Precisamente Para brindarte Una sólida base Profesional En los campos Científicos Tecnológicos Y humanísticos La Universidad De Ciencias Empresariales Tiene las carreras Más económicas Y con el más Alto nivel Visítanos Estamos ahí Diagonal A la esquina Noroeste De la Catedral De Alajuela Aquí en Costa Rica Yo quiero poner La próxima vez El teléfono De USEM Porque si yo estoy Viendo eso ¿Verdad? Como un tipo Que todavía no tiene Estudio Es decir Tirado en la cama Con las patas montadas Encima de la mesa En interiores Chupándome un refresco Y yo no voy a ir Hasta allá Hasta Alajuela Ahora si me dan Un teléfono A lo mejor llamo Y pregunto Mira ¿Qué es lo que se puede estudiar? Y como ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? No mentira Son muy económicos Retuvieron a periodistas En Maiketía Les exigieron Entregar sus cámaras Del diario La Verdad De Vargas Eran los periodistas Fueron retenidos Por miembros De la seguridad Del aeropuerto internacional Simón Bolívar En Maiketía Y obligados Y obligados a eliminar Perdón Todo el material Digital recabado Aquí entre nos No le vayan a decir Nada a esos guardias Que son tan brutos Pero es una estupidez Una vez que usted Trabaja Con una cámara de esas Sobre todo Con un régimen Como el de Venezuela Usted manda Sus fotos Inmediatamente Desde donde pueda Así sea Desde un cibercafé Y después Se deja con su coce En la cámara Por si la puede pasar Pero esas fotos Ya pasaron Bueno El Sindicato Nacional De Trabajadores De la Prensa Denunció En su cuenta De Twitter Que Luisa Erich Y Alexis Chique Fueron detenidos Por un largo lapso En el aeropuerto Y los funcionarios Le exigieron Borrar la foto O sea Eso es como agarrarlo Y decirle Me hace el pavor Y se olvida De todo lo que vio Hello Hello Los periodistas Realizaban un trabajo En Maiketía Sobre las dificultades De los venezolanos Para viajar Por vía aérea Maiketía Es la zona Donde está El aeropuerto Internacional Simón Bolívar Que además Se ha convertido Ahorita Como lo dijo Alguien en las redes En un centro De drama Es decir Todos los días La gente puede grabar Escenas Terribles De las familias Despidiéndose La gente dejando A sus viejitos En Venezuela Porque no se los pueden llevar Porque no pueden viajar Porque ya sus alumnos Se los permiten Y ellos prefieren Renunciar A ver a sus hijos Y a sus nietos Esperando que vivan En un mejor país Con mayores oportunidades Y las escenas Parece que son Sumamente tristes Gobierno de Venezuela Dice que obrará Con reciprocidad Ante medida de Panamá El canciller de Venezuela Jorge Arreaza Dijo hoy Con mucha Arreacera Que habrá Reciprocidad Ante la medida Ant 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 Panamá Luego de que el presidente De ese país Anunciara que desde el 1 de octubre Próximo recibirá Visa estampada A los venezolanos Que quieran ingresar A esa nación Venezuela recibe Con indignación Medida antiintegracionista De Panamá Obraremos con reciprocidad Y nos reservaremos Medidas complementarias Dijo Arreaza En su cuenta De Twitter En otro mensaje Añadió que la contribución De los venezolanos A la economía panameña No admite discusión Pero tras la visita Del vicepresidente De Estados Unidos Mike Pence A ese país La orden Ha sido dada Déjenme decirles Que la medida De reciprocidad Va a afectar Altamente Altamente La economía panameña Porque imagínese tú Los miles Y millones De panameños Que quieren ir A buscar trabajo A Venezuela Ahora que ven Llegar a los venezolanos A Panamá Muriéndose de hambre Es impresionante La cantidad de gente Que quiere ir a Venezuela Unas colas Bueno Están tratando De alquilar El sur de México Para poder arrimar Un poco Hacia allá la cola Porque ya no le cabe En el país Mayoridad de las muertes En protestas Son atribuibles Atribuibles Al Estado Inti Rodríguez Defensor de derechos humanos Y vocero Desprovea Aseguró Que la mayoría De las muertes Registradas Durante las protestas En 2017 Son atribuibles Al Estado Debido a que fueron Perpetradas Por sus cuerpos De seguridad Bueno Atribuibles al Estado Y atribuibles A una traidora Oposición Que lideraba O hacía sentir Que lideraba eso Hasta que un día Decidió que ya tenía La suficiente cantidad De muertos Como para negociar Sus curules Y ahora están negociando Alcaldías y gobernaciones Porque ya los muertos No los necesitan Los usaron Para lo que les hizo falta Y esas 139 personas Que fallecieron En el contexto De las manifestaciones En el país Ya cumplieron su cometido Eran la parte alícuota La cuota parte Que debía pagar La oposición Para hacerle sentir Al gobierno Que le tenía que dar Un espacio Ya se lo dio Ya se olvidaron De los muertos Pero son atribuibles Definitivamente A la fuerza pública También Al accionar De grupos paramilitares Relató Rodríguez En una rueda De prensa Eso lo dijo El defensor Que explicó Que los manifestantes Fueron agredidos Asesinados Cuando los organismos De seguridad Intentaban Oigan bien Como si este programa No hubiera imágenes En la presentación Contener marchas Y protestas Antiguvernamentales Señaló que en algunos casos Los policías militares Actuaron En complicidad Con grupos paramilitares De eso estamos Totalmente de acuerdo Rodríguez alegó Que la cifra de muertes Y de violaciones De derechos humanos No tiene precedentes En la historia contemporánea De Venezuela La gestión de Nicolás Maduro En solo tres años Ha superado por mucho La cantidad de personas Que fallecieron En las protestas Contra Hugo Chávez E incluso superó La cantidad de muertes Registradas en los últimos Cinco años De la década De los 90 Que fue Bastante violenta Bueno Hasta aquí nuestra emisión De hoy Hemos tomado noticias De aquí y de allá Especialmente el reporte Informativo De nuestro querido Don Alfredo Maldonado Gracias a ustedes Por habernos permitido Acompañarlos Yo los vuelvo a esperar Aquí Hasta la próxima Oportunidad Que el Dios de su fe Me los cuide mucho CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cuchina Italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú CarMix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando